El Barcelona recibía al español en el derbi catalán, en el derbi de Barcelona, en un partido en el que los culés buscaban ganar para seguir dependiendo de sí mismos en la última jornada, en esa lucha por revalidar el título de liga. El español por su parte llegaba virtualmente salvado. Este es el primer gol del partido, llegó en el minuto 8, lo consiguió Leo Messi con esta ejecución de un disparo de falta, una ejecución sublime del astro argentino. En la segunda mitad, en el arranque del segundo acto, llegaría el segundo gol del Barça. El primero de Luis Suárez, en el 53, marcaba el pichichi de la liga BBVA. Pocos minutos más tarde conseguiría su segundo gol en el partido. Gol de Luis Suárez a la salida de un córner botado por Neymar. En el minuto 62 llegaba el 3-0 y el partido ya quedaba semisentenciado. 37º gol de Luis Suárez en el presente curso. Buena combinación ahora del Barça, pero lo destacado en esta jugada es el error terrible de Pau López, que regaló el balón a un Rafinha que apenas llevaba unos segundos sobre el terreno de juego, y que de esta manera consiguió el cuarto gol del encuentro. Error terrible del joven guardameta del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Aún no habría tiempo para un gol más. Buen pase de Dani Alves para Suárez. La asistencia de Suárez y el gol de Neymar Junior. En el minuto 83 llegaba el último tanto del partido. 5-0 para el Barça, que cada vez está más cerca del título de Liga. Un Barça que está arrollando en los últimos partidos y que quiere revalidar el título.